Video de refuerzo de la clase de hoy. Es un video de lo que revisamos hoy en la clase, ¿de acuerdo? Bueno, primero ingresamos a Flibrit, ingresamos el código, nos aparece otra ventana, ingresamos nuestra contraseña y nos aparece nuestra cuenta en Flibrit. ¿Qué es lo que va a realizar? Aquí tenemos algunas instrucciones, pero debemos tomar en cuenta que este video ya es nuestro proyecto, es nuestro proyecto final, por eso el video va a tener un máximo de 10 minutos y un mínimo de 8 minutos. Entonces, tiene que tomar en cuenta usted que 8 minutos es el video mínimo, porque ya en la plataforma está configurado para 10 minutos, entonces tiene que tomar en cuenta que mínimo esté 8 minutos su video, ¿de acuerdo? Ahora, este video, por favor, comiéncelo a grabar, ya desde el día jueves puede grabar, si no puede jueves, entonces es el viernes, pero tiene hasta el 4 de noviembre para que su video esté bien realizado, bien grabado y ya esté en Flibrit. No va a ser varios videos, va a ser un solo video, no varias veces, solo un video. Y eso vamos a calificar los profes que están involucradas en este proyecto, ¿de acuerdo? Acá, la organización del video debe ser primero saludo, después explicación del experimento, después anuncio, después canción y coreografía, ¿ya? Entonces, saludo, le preguntan a mis de lengua cómo comenzar el saludo, ¿de acuerdo? Explicación del experimento, usted ya sabe qué utilizó para realizar el gel antibacterial. Y el anuncio, ¿cómo vendería ese gel? ¿Sí? Entonces, vaya preparando todo eso. Y la canción y coreografía ya lo habíamos practicado, ¿sí? Ya lo habíamos practicado, por eso ya algunas, la mayoría de amiguitas ya grabaron el Flibrit de esa canción y coreografía, ya practicaron. Ahora, todo esto va a ser en un solo video. Por eso tiene, por ejemplo, Máximo tiene, a ver, veamos, tiene minutos aquí, minuto, tres minutos, dos minutos, dos minutos. Pero no quiere decir que en un minuto va a ser el saludo, el tres minutos de ley va a ser explicación del experimento. No. Usted tome en cuenta el tiempo general, este tiempo, ¿de acuerdo? Este tiempo va a tomar en cuenta, ¿sí? Ocho minutos como mínimo y máximo son 10 minutos que ya está programado en Flibrit. No pasarse de 10 minutos, ya está programado, entonces no se preocupe por los 10 minutos. Pero acá sí, ocho minutos, ¿sí? Acá abajo dice, usted podrá grabar su proyecto en el transcurso de los siguientes días hasta el miércoles 4 de noviembre. Grabar una sola vez. ¿De acuerdo? Va a grabar solo una vez, por favor. Tomar en cuenta esto. Va a grabar solo una vez. Y ahora voy a aplastar este botoncito para indicarle algunas herramientas que le puede servir mientras esté grabando. Listo. En esta partecita de aquí, mire, y entonces tenemos acá la herramienta, esta herramienta que nos permite poner filtros, va a poner cualquier filtro. Si es que quiera, póngalo filtro. Si no, no se preocupe. Pero así va a poner borde, ¿de acuerdo? En cualquier borde va añadido, ¿sí? Y si quiere, puede ponerlo semolle. Ahora, para que tenga espacio, porque se tiene que ver su coreografía, entonces, por favor, puede decirle que lo graben desde el celular y que se vea también toda su coreografía. ¿De acuerdo? Cuando comience a grabar, podemos aplastar en este botoncito rosado. Ya, mire, botoncito rosado. Y digamos que usted ya está saludando. Tiene que fijarse aquí en el colorcito verde. Ya está saludando, ya saludó. Le va a poner pausa, ¿sí? Y después prepara la siguiente parte. ¿Cuál es la siguiente parte? La explicación de su gel antibacterial. Entonces, cuando ya tenga preparado su gel, cuando ya está arregladita o cuando ya tenga que ponerse algún gorrito o algo, ¿de acuerdo? ¿Qué va a hacer? Otra vez va a poner el botoncito rosado y comienza a grabar. Mire, esta es la liñita verde, ¿ya? Entonces, comienza a grabar y explicar y todo eso. Entonces, nos ayudamos de este botoncito pausa para hacer clic y para continuar con la grabación. ¿Sí? Si es que lo necesita. Y si no, puede hacerle de recorrido, ¿de acuerdo? Si se equivoca, no lo envíe. Si ya se equivocó, regresa con este botoncito rosado. Clip en el botoncito rosado, confirmar y vuelve a grabar. Sí, mire, ya se eliminó la liñita verde y vuelve a grabar. Tiene que salirle bien, ¿sí? ¿Cuántos videos van a hacer? Solamente un video, ¿de acuerdo? Con los pasos que le dices. ¿De acuerdo, niñas? Entonces, hasta ahí va a usted realizar su video. Tomando en cuenta la organización del video, niñas, hasta el 4 de noviembre. Fecha máxima. Que tengan una buena semana, un buen día, Dios las bendiga, adiós.